Hola a todos, hoy os traigo, simplemente es para enseñaros, estas anillas que compré en Aliexpress en una ocasión y me preguntasteis que qué tal funcionaban y la verdad es que no las había utilizado todavía. Las empecé a utilizar en el libro de firmas de Cora Projects, pero claro como el libro era bastante grande le tenía que haber puesto quizá más anillas, pero para mini álbumes me encanta, tenía que hacer estos mini álbumes y los quería hacer con la estructura así de polipropileno para la portada y como no con mis madroños evidentemente son algunos sencillitos pero fijaros y veréis como no baila para nada la estructura queda perfecta, veis, está hecho porque si me preguntáis está hecha con una colección de hace tiempo de Pink Paisley que se llama Baila Russe, pero estoy en fase de quitar colecciones antiguas para dar paso a las colecciones nuevas porque si no no me cabe todo. Es un álbum muy sencillo, veis no tiene nada simplemente son páginas por la parte de atrás, pero queda muy sujeto porque este trozo de aquí de las anillas que hace de espina es lo que hace que las anillas no vayan bailando, se queden sujetas como si fuera una encuadernación y me encanta como queda. Fijaros en este lo mismo, me encanta, os lo enseño también para que no me digáis, veis, yo y mis madroños, si no, no serían mis mini álbumes, veis, es un desplegable simplemente pero da robustez, no se va a la página, no baila y eso que está gordito, veis, pues nada, desplegables, etiquetitas con dorado de Baila Russe, este que le ha pasado, pues que va así, que se han metido dos en uno, y ya os digo, es que estoy en fase de terminar colecciones viejas, y esta con el desplegable arriba y abajo, esta con el desplegable así, y esta nada, simplemente pues dos detallitos con cartoncito por detrás, porque tenía que hacer dos álbumes para dos amigas, así bastante cookies, y me pareció una forma rápida de encuadernarlos, y quería probar estas anillas, y la verdad es que me han encantado, os dejo el link en la cajita de información, por si alguno está interesado, vale, un besito a todos, y hasta la próxima.